Y en Panamá Y no me escribas queriendo volver En esta vida el que la hace la paga Tú no me valoraste siendo tu mujer Ahora estoy soltera, feliz sin compromiso Hago lo que quiera sin pedir permiso No importa que digan, disfruto la vida Me siento mejor y feliz con tu partida Hoy puedo salir y con quien yo quiera Me tomo los tragos y me da la gana Porque yo olvidé la maldita pena Ya no soy la tonta que por ti lloraba Porque yo olvidé la maldita pena Ya no soy la tonta que por ti lloraba Y chao que te vaya bien Que te acarice un carro, te abrace un tren Y chao que te vaya bien Coge tu carretera que me voy también Y chao que te vaya bien Que te acarice un carro, te abrace un tren Y chao que te vaya bien Coge tu carretera que me voy también Chao contigo bebé Camilo Correa Un amigo de verdad, verdad Y el gran vacilado en la región de Urabá Ahora soy libre como el viento No confiaré en promesas del amor No volver a añadir mis sentimientos Porque boté la llave de mi corazón Y si algún día vuelvo a enamorarme Tomaré medidas de precaución Porque he sufrido y eso Dios lo sabe La noche es que he pasado triste por amor Ahora estoy soltera, feliz, sin compromiso Hago lo que quiera sin pedir permiso No importa que digan, disfruto la vida Me siento mejor y feliz con tu partida Hoy puedo salir y con quien yo quiera Me tomo los tragos y me da la gana Porque yo olvidé la maldita pena Ya no soy la tonta que por ti lloraba Porque yo olvidé la maldita pena Ya no soy la tonta que por ti lloraba Y chao, que te vaya bien Y chao, que te vaya bien Coge tu carretera, que me voy también Y chao, que te vaya bien Que te acarice un carro, te abrazo un tren Y chao, que te vaya bien Coge tu carretera, que me voy también Y al arriba, con sentimiento Y chao, que te vaya bien, que te acarice un carro, te abrace un tren Y chao, que te vaya bien, coge tu carretera, que me voy también Chao contigo, y te Chao contigo, y te va bien, coge tu carretera, que me voy también